Muy buenas a todos, soy Aikris y chicos, 2K Sport acaba de publicar trailer de NBA 2K19 donde anuncian a Bill Simmons como nuevo comentarista del juego en su versión estadounidense y se ve mucho gameplay por ahí, también se ve el tema del takeover, así que vamos a analizarlo ¡Vamos al lío, chicos! Bueno, vamos a empezar, taponazo y matazo de Ben Simmons, ¿vale? Ahí está Kobe, bueno, están todos los comentaristas siempre, pero han añadido también a Ben Simmons como comento, ¿vale? Está también Kevin Garnett, ahí está Jensente Tocom, Pogito el mate, ¿vale? Vale, estamos viendo también el nuevo banner de presentación, ahí está Bill Simmons, una incorporación de comentaristas Vale, salto y enfriar, y ojito, la cámara, ¿ve? ha hecho un nuevo movimiento ahí, eso es nuevo, a la hora de alejarse Vamos a ver ahí, ganchito seguramente, porque lo he estado viendo antes, ahí está el ganchito de un tirito en verde Dante de Andy Jordan Ahí está, vencimos Fijaos en el takeover, ¿eh? El defensor tiene el takeover activado ahora mismo Vale, para que lo tengáis en cuenta, es el icono que aparecerá ¿Veis cómo va rotando? Ahí ha rotado, los pies de Kevin Durant ha rotado, ¿vale? Dependiendo de lo que está haciendo el jugador Puede ser habilidad en mate, habilidad en tiro, habilidad... Puede ser diferentes habilidades que se desbloquean Con ese takeover que, aquí arriba a la derecha ya, bueno, tenéis un vídeo donde he explicado un poquito con más detalle Cómo afecta dependiendo de los arquetipos, ¿no? Muy bien, el taponazo, fijaos cómo tenía el takeover activado, ¿vale? Bueno, le mató a celebrar a James Ese tapón, esa animación de tapón a una mano que ha hecho ahí Anthony Davis es por el takeover, ¿vale? Eso es lo que hace que ese estilo de animaciones se aplique y se vean Vale, ahí está Jason Tatum Tiene el takeover ahí detirado en ese momento No estoy detenido activo Vale, cambiamos de ciudad, ahí está James Entetokounmpo Con todos los Celtics Vale, buen robo de Bruce López El de Bledsoe Entetokounmpo... Bueno, bueno Bueno, la animación es espectacular La del mate con contacto de James Entetokounmpo Espectacular, chicos De verdad Me ha encantado De hecho, voy a verlo de nuevo para analizar un poquito con más detalle Fijaros en qué bien duran los pies Mira cómo rota Cómo cambia diferentes takeovers Y uno de ellos, que el que ha hecho ahora Era el del pasito atrás y tiro, ¿vale? Que de hecho ahí puede hacer una rotura Al defensor, tirarlo al suelo con ese movimiento, ¿vale? Juegos como James Harden, por ejemplo Va a afectar muy positivamente esa animación A la vez de romper a los rivales, ¿no? Con ese pasito atrás, step back Ahí está viendo, como ven, Simo tiene ahí el takeover Que parece Que era el de los mates, parecía Y Otro detalle, fijaos bien Es que hay como una especie de circulito rojo alrededor Y que Como que se ve el tiempo que queda, ¿no? O sea, cuanto más círculo rojo hay Significa que queda más tiempo Se va como recortando poco a poco Parece Y eso es lo que nos va indicando Ahí está, ¿ves? ¿Ves cómo queda ya por la mitad? Está solamente la barrita roja a la mitad Lo que quiere decir que ya queda poco tiempo Para poder seguir usando ese takeover, ¿no? Ya os digo, sin duda El tema del takeover Le va a dar un dinamismo enorme al juego Y el matazo El matazo espectacular Que os digo, también El takeover, cuando lo tienes activo Pues haces muchas animaciones de mates En contacto que no podré hacer de otra manera Pues ahora es que es espectacular, chicos Ya os digo, el tráiler se basa Concretamente en simplemente anunciar El tema de Bill Simmons como nuevo comentarista Que lo añaden allá El gran elenco de comentaristas En la lista del juego Pero, como habéis visto Hemos visto un poquito de gameplay Ahí mezclado y tal Y hemos visto mucho el tema del takeover Que si no me parece muy interesante Por fin verlo ya funcionando en activo, ¿no? Así que no sé, chicos Como siempre, ya os digo Me encanta debatir con vosotros Me gustaría saber vuestra opinión En los comentarios ¿Qué os parece? Pues lo poquito que hemos podido ver de gameplay Y yo os digo que para mí Mi punto de vista me parece espectacular El sistema de takeover me parece un acierto enorme Ya os lo comenté arriba a la derecha O sea, tenéis el enlace a ese vídeo Donde explico con más detenimiento Cómo afecta el tema del takeover Depende de la posición Y a qué tipo que sea, ¿no? Así que ya os digo De punto de vista Increíble O sea, me sigue gustando muchísimo Lo que veo Muy fluido todo Muchas ganas de poder Ya probarlo Que sin duda Pues a principios de septiembre Ya nos han dicho que lo podemos probar En las oficinas de Madrid Muchas ganas de probarlo Y poder traer un vídeo Explicando mis sensaciones Antes de que salga el juego De manera oficial Ya sabéis El día 7 Sale el juego Si lo ha reservado La edición Venta aniversario Si no Pues el día 11 Ya tienen la versión normal Para poder comprarlo Y poder jugarlo Y aparte El día 31 de agosto Ya sale el prólogo ¿No? La famosa demo En la que ya podremos probar Pues el... Bueno La historia Del modo mi carrera Así que bueno chicos Sin más demora Pues eso Si os ha gustado el vídeo Pues rendéis el botón de me gusta No olvidéis suscribiros al canal Para no perderos nada Sabéis que traeré contenido De NBA 2K antes de su salida Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chavales ¡Suscríbete al canal!